Los tritones Vallarta MFC este miércoles 11 de octubre publicaron mediante sus redes sociales que daban por terminada la relación con Jesús Padrón, quien fuera su director técnico desde el inicio del actual torneo en junio de este año, proveniente del Mazatlán FC Femenil. Fue a través de un comunicado en su página de Facebook donde la escuadra de La Bahía agradecía el trabajo realizado en la institución y en el que le deseaban éxito en sus siguientes proyectos. Esta mañana directivos del equipo tomaron la decisión después de la derrota del pasado domingo 8 de octubre, donde los tritones perdieron 2 a 0 contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en la fecha 10 del certamen. Hasta el momento se desconoce quién será el entrenador y la directiva dará a conocer y presentará al nuevo DT en los próximos días. Con Padrón Pérez, los tritones tienen 4 empates, 2 victorias y 4 derrotas, y se encuentran en el lugar número 12 de la tabla general. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.